Mis estimados amigos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vengo de Ñoño customizado porque... Por aquí está Loro burlándose de mi atuendo. Porque hoy toca probar a toda la gama de Cupra que tiene ahorita en México. La marca está cumpliendo dos años y lo celebra en off-road en el Estado de México manejando todos sus juguetes. Acompáñenme el día de hoy. Cupra está llegando a su segundo aniversario y lo festejamos manejando toda la gama de sus vehículos en diferentes pruebas en off-road en el Estado de México. Antes de contarte lo vivido con estas pruebas, quiero que te des una idea de la experiencia que nos llevamos de competitividad. Todo el tiempo estuvimos bajo un cronómetro, ya que nos anunciaron desde el inicio que los que lograran los mejores tiempos recibirían algunos premios. Y al final, esta es la esencia de Cupra, una marca que apunta hacia la deportividad y la adrenalina. Al momento de subirnos a los autos, los latidos del corazón empezaban a acelerarse, la adrenalina comenzaba a hacerse presente y los deseos de marcar la mejor vuelta estaban todo el tiempo en la mente. Nos dieron la oportunidad de dar una primera vuelta de reconocimiento del circuito y la segunda ya sería cronometrada. Me tocó estar acompañado en mi vuelta de reconocimiento de Lore de Vida y Estilo, que la puedes encontrar como Lore viajando en Instagram, con la cual ya había tenido la oportunidad de coincidir en eventos anteriores. Una compañía muy agradable. Una compañía muy agradable. Tengo que decirte que en esta prueba me fue muy bien, aunque no logré conocer los tiempos marcados. Más adelante te contaré por qué. La segunda prueba también fue a bordo del Cupra León. La llamaron Persiga al Ratón o algo así. Consistía en ponernos en un círculo arrancando dos autos en cada extremo. El que lograra acercarse más al otro auto en tres vueltas, o sea, el que fuera más rápido, seguiría acumulando puntos. Debo contarte que en esta prueba no logré vencer. Después fue momento de subirnos a Cupra Tech y Formentor en un circuito fuera del asfalto para comprobar su sistema de tracción all-wheel drive. Es reconocimiento, no te estreses chavarri. Tengo que ser reconocimiento. ¿Rudo? ¿Te tomaste a la mamina, Dani? En el que nuevamente estaríamos cronometrados realizando la prueba con Formentor, siendo penalizados por cada cono tocado. Y tristemente parece ser que yo pasé encima de todos los conos y eso me alejaba de tener la posibilidad de estar en el podio del día. Cerramos dando vueltas sin cronometro por el trazado más largo de off-road y haciendo un ejercicio de reacción, que en esta ocasión disfruté de la compañía de Juanqui de la revista Geraldman. Vamos a ver los reflejos de Juanqui. Vamos. Buenazo, Juanqui. Bien, ¿no? Vamos. Y así es como cerramos con nuestro conductor estrella de esta ocasión. Un saludo a todos los seguidores de tu canal. De Aniel Chavarría Autos. Síguelo y arroba Juanqui. Claro que sí. El otro grupo ya acabó. Vamos a dar un par de vueltas más. Y tuvimos para la premia. La curva cerrada. Bien, pisando el piano. Súper concentrado. Y el guía nos limitó. A ver, coméntanos un poquito cómo ves el trazado. Vamos a dar un paseo por el parque, Juanqui. ¿Cómo ves el trazado? Está bueno. Bueno, es el trazado más rápido que pudimos tener en esta ocasión. Hicimos un trazado un poco ratonero que estuvo muy divertido con un Cupra León. Entonces nos metimos un poco a la tierra con Cupra Teca y con Formentor High. Que fue lo que yo creo que más nos costó trabajo a todos. Sí. No hubo nadie que se haya ido limpio en esa prueba. Y aquí es una diversión un poquito más rápido. Pero al final un paseo por el parque. Porque tenemos acá a nuestro guía estrella que nos va limitando un poquito por temas de seguridad. Ya que no todos somos pilotos, pero sí somos unos buenos entusiastas del volante. Y está bueno el día con estos Cupras. ¿Tú qué dices, Juanqui? A mí me encantó, la verdad. Una competencia sana, divertida. Lo pasamos muy bien. Y vamos a ver quién se lleva el primer lugar. Y fuera del primer lugar o lo que sea de mi parte, llevar nuevos amigos. Eso es. Un gusto, amigo. Un gustazo. Acá les voy a dejar las redes de Juanqui en la pantalla para que los que todavía no lo ven estén pendientes. Antes de Juanqui. Gracias, amigo. Nos vemos. Y así se cerraba el día sin sabor de triunfo. Pero habiendo disfrutado cada uno de los vehículos de la marca como en pocas ocasiones es posible. Con la agradable compañía de varios colegas del medio y nuevas amistades. ¿Qué te parecen los vehículos de Cupra? Déjamelo en los comentarios. He de reconocer que esta resulta una de mis marcas favoritas. Pero bueno, te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este video. Y antes de despedirme te invito a que me sigas en Instagram. Me encuentras como Dan Chavarría S. Y ya sabes que yo soy Daniel Chavarría. Para mí fue un gusto compartirte un poco de lo vivido en este evento del segundo aniversario de Cupra. Evento al que pude asistir gracias al apoyo que todos ustedes siguen dando al canal. Así es que seguramente el próximo año ya llegan aquí al canal las pruebas de manejo de Seat y Cupra. Y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo. Hasta luego. Una sorpresa para los que se quedaron al final del video. Se está cocinando la llegada a México para el próximo 2022 de la versión VZ5 del Cupra Formentor. El vehículo más potente que ha creado la firma hasta el momento. 5 cilindros turbo, 390 caballos de potencia, 0 a 100 en 4.2 segundos. Y velocidad limitada electrónicamente a 250 kilómetros por hora. Una locura. Quédate pendiente porque pronto habrá más información para nuestro país.